Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas Buscarás y elegirás el buen camino por donde caminar Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la oscuridad Pues un cometa muy radiante cruzará Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos y el sol Somos el mundo que otro día despertó Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la oscuridad Pues un cometa muy radiante cruzará Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la oscuridad Pues un cometa muy radiante cruzará Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos y el sol Somos tres, los dos y el sol Somos el mundo que otro día despertó Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la oscuridad Pues un cometa muy radiante cruzará Cada vez que sale el sol